Hola familia, ¿cómo están? Aquí está tu iglesia, aquí está Leticia a mi lado Y dice la palabra de Dios Que somos creados Para alabanza de su gloria Y esta canción trata de eso Cuesta alabanza De que vivimos para adorar a Dios Así que vamos a disfrutar Aquí está Mary Vamos a poner otra cámara Y vamos a disfrutar Oh, para Oh 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 Gracias Oh 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 Vivimos para adorar al Señor Gloria a Dios Oh 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 Gracias Gracias Padre Oh Aleluya, santo, bendiga, 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 bendiga. Amén, y lo mejor es que ya la ganamos, porque Jesús la pedió por nosotros, por nosotros, y vamos a disfrutar de la alabanza. Amén, y lo mejor es que ya la ganamos, porque Jesús la pedió por nosotros, y vamos a disfrutar de la alabanza. a ti Jesús Aleluya Vivo Vivo para adorar para adorar de ti Jesús no puede decir una última vez antes de salir de este lugar vamos conmigo Vivo para adorar Vivo Vivo para adorar adorarte a ti Jesús Aleluya Gracias por este momento Gracias Padre Gracias por tu palabra por tu presencia Gracias Señor por tu Santo Espíritu que está aquí en medio nuestro Señor en esta noche Señor no hay palabras con que agradecer pero hay descanso en ti Amén hay poder en el nombre de Dios Amén hay poder y mis hermanos que están aquí en esta noche y hay victoria en el nombre de Dios Señor creemos que tú has hecho una obra especial Amén mientras Señor te alabamos mientras te cantamos en el nombre Así es Señor bendice a nuestros pastores en esta noche fortalece sus vidas como nunca antes fuerzas nuevas para sus vidas aquellos que están cansados en esta noche salen fortalecidos renovados en el nombre de Cristo Amén y una vez más Padre salimos de este lugar en paz en bendición y en victoria de ti la gloria y la honra declarando Señor amado que hoy Señor has hecho cosas nuevas en medio nuestro si Amén con lluvia temprana y la ardida desciende del cielo porque tú estás Señor orando en medio nuestro en el nombre de Cristo Jesús que el pueblo de Dios dice Amén Salúdense los unos a los otros con gozo Amén ya se acabó el culto espero que la que sea el video Dios me bendiga le queremos chao bye